Hola a todos bienvenidos a este nuevo vídeo de álgebra lineal continuamos aún con tema 4 los espacios vectoriales y bueno pues vamos a continuar con esto que es el subtema de base y dimensión de un espacio vectorial y para ello bueno pues vamos a ver el ejercicio que quedó pendiente en el vídeo pasado les dejé este pequeño ejercicio para que fuera resuelto yo espero que lo hayan podido resolver que hayan hecho siquiera el intento ya que eso bueno pues cuenta mucho para poder este posteriormente entender ciertas cuestiones entonces tenemos este sistema generador de un subespacio vectorial y vamos a crear primero la base ok y para la base pues utilizábamos gauss jordan se acuerdan entonces voy a poner aquí la matriz que van a formar los vectores el primero es 1 1 0 el segundo es 0 1 0 y el tercero 3 2 0 bien de acuerdo a gauss jordan hacíamos ceros a partir de este 1 ya está este 0 falta hacer 0 este entonces mi fila 3 va a ser igual tengo aquí menos 3 fila 1 más fila 3 y vamos a obtener estos dos por ahorita sin cambios entonces nos quedaría 1 1 0 0 1 y 0 en la segunda fila y en la tercera bueno pues nos toca calcularlo menos 3 por 1 son menos 3 más 3 es igual a 0 menos 3 por 1 son menos 3 más 2 es igual a menos 1 y menos 3 por 0 0 más 0 sigue siendo 0 ahora a partir de este 1 que tenemos los dos de esta matriz vamos a convertir en ceros el 1 que está por encima y el menos 1 que está por debajo para ello bueno pues la fila 1 va a ser igual tengo un 1 entonces sería menos 1 por fila 2 más la fila 1 y la fila 3 si tengo aquí menos 1 va a ser 1 por fila 2 más fila 3 la fila 2 pasa sin cambios por el momento y entonces colocamos aquí debajo 0 1 y 0 que es la fila 2 que es sin cambios luego la fila 1 sería menos 1 por 0 0 más 1 es igual a 1 menos 1 por 1 son menos 1 más 1 es igual a 0 menos 1 por 0 es 0 más 0 es igual a 0 y para la fila 3 tengo fila 2 más la fila 3 entonces 0 más 0 es igual a 0 1 más menos 1 es igual a 0 y 0 más 0 es igual a 0 ahora si ustedes observan bueno pues este último la última fila el último vector es linealmente dependiente de los otros dos por lo tanto bueno pues para nuestra base esta este vector el último vector no debe aparecer de tal forma que la base de el subespacio material 2 estaría compuesta únicamente por los vectores 1 1 0 y 0 1 y 0 ok y con eso bueno podemos corroborar esta pequeña este regla si le podemos llamar así que dice que el número de vectores del sistema generador cuántos vectores tiene el sistema generador tiene 1 2 tiene 3 vectores debe ser mayor o igual que el número de vectores de la base vectores de la base cuántos tiene 2 entonces quiere decir que es mayor que este si esta regla la estamos cumpliendo ahora vamos a buscar las ecuaciones paramétricas para ello voy a poner aquí ecuaciones paramétricas para ello bueno pues decíamos que de la base voy a tener si estamos hablando que es un espacio vectorial en r3 es decir es dimensión 3 entonces necesito 3 variables llamemos x sub 1 x sub 2 y x sub 3 esto va a ser igual primer vector 1 1 0 1 1 0 en alfa más el segundo vector 0 1 0 0 1 y 0 estos son para beta ok que obtenemos bueno pues para x 1 x sub índice 1 tenemos alfa únicamente para x sub índice 2 tenemos alfa más beta y para x sub 3 tenemos igual a 0 ok ahora a partir de estas ecuaciones paramétricas vamos a verificar esta otra que tenemos acá dice que el número de ecuaciones implícitas va a ser igual a la dimensión del espacio estamos hablando que estamos a un espacio en dimensión 3 entonces la dimensión es 3 menos la dimensión del subespacio es decir el número de vectores de la base ¿cuántos vectores hay en la base? hay 2 entonces 3 menos 2 dice que el número de ecuaciones implícitas va a ser igual a 1 una ecuación implícita tenemos que sacar aquí y bueno no hay mucho que buscar en realidad visualmente aquí podemos observar que aquí está la ecuación implícita ok y que dice que x sub índice 3 es igual a 0 si si quisiéramos hacer una comprobación bueno pues es muy simple a partir de la ecuación implícita yo tengo que verificar dentro de el sistema generador que esto se cumpla que x sub 3 sea igual a 0 si hay más ecuaciones implícitas bueno pues tengo que corroborar cada una de ellas y verificar que se cumplan esas ecuaciones implícitas dentro del sistema generador aquí me está diciendo que x sub 3 es igual a 0 nosotros tenemos este es x sub 1 x sub 2 este es x sub 3 ¿cuánto es igual? 0 x sub 1 x sub 2 x sub 3 0 x sub 1 x sub 2 x sub 3 0 entonces comprobamos que efectivamente esta es una ecuación implícita válida para este sistema generador ok bien igual que siempre bueno pues les voy a dejar por ahí una tarea para que se entretengan no se aburran y ahí está van a intentar resolver este pequeño sistema este generador sacando igual la base las ecuaciones paramétricas y las ecuaciones implícitas ok resuélvanlo y nos vemos hasta el próximo video